Muy contento por el triunfo, nosotros siempre decimos y somos muy conscientes de que hacerse fuerte local es muy importante en esta categoría, creo que hoy hicimos un gran partido, demostramos que por ahí nos estamos haciendo fuerte acá contra un gran rival que juega muy bien el fútbol y bueno, en lo personal estoy muy contento porque llegaron los goles y obviamente siempre digo que me pongo contento cuando los goles sirven para que el equipo gane. Y rápido, 28 segundos ya habían anotado, eso también les facilitó el partido más allá del esfuerzo y lo bien que se plantaron después. Sí, el gol llegó muy rápido, eso creo que por ahí ya de entrada hasta uno mismo lo sorprende y obviamente ya te da un poco más de tranquilidad, después creo que bueno, en base a eso ya empezamos a jugar al fútbol como siempre lo pide el entrenador y creo que lo hicimos muy bien. Bueno, en líneas generales, ¿qué pensás que fue lo mejor que hicieron hoy para considerar esa ventaja rápido? Y luego en el segundo tiempo supieron administrarla. Creo que por ahí la solidez defensiva que estamos teniendo creo que para nosotros es fundamental. Sabemos que cada partido va a ser muy difícil, siempre tratamos de mantener al arco en cero y eso para nosotros es muy importante. Después creo que de mitad de cancha para adelante hoy estuvimos bien, jugamos casi todo el partido, obviamente que el rival también propone lo suyo y el cansancio se notó, hacía demasiado calor. Entonces creo que uno hace un desgaste muy grande y creo que nosotros también somos conscientes de eso, pero lo hicimos muy bien. Nico, ¿la jugada estuvo practicada o fue solo un pase espontáneo de Martín Ojeda y vos picaste al espacio porque viste la oportunidad de que estaban mal parados los defensores? Sí, vi la oportunidad. Creo que por ahí son jugadas de partido. Cada partido siempre te da jugadas distintas y creo que se dio así. Busqué el espacio y por suerte pude empujarlo. ¿Y cómo lo viste al equipo, sobre todo en el medio de la cancha? Porque en los costados venían teniendo solidez con Fabio y con Embombás, pero hoy hubo mucha generación tanto en el primer pase de Martín Ojeda como en la generación de Fabio. Para nosotros que ellos estén bien es muy importante. Desde ahí tiene que empezar la creación del juego. Sabemos que son jugadores que les gusta tener la pelota. Siempre se muestran para dar el primer pase. Entonces que ellos estén bien a nosotros nos facilita las cosas. Obviamente a los volantes y más que nada a los delanteros también. Siempre hacemos un desgaste muy grande en el primer tiempo y por ahí no se puede mantener el mismo equilibrio durante todo el partido. Entonces hay que tenerla. Sabemos que cuando se juega el fútbol, cuando tenés la pelota, el rival corre también. Uno descansa, entonces todo el tiempo no se puede ir para adelante. Y eso es fundamental. Y más sobre todo cuando tenés tantos partidos seguidos como los que estamos teniendo. El valor de la rotación. El otro día, por ejemplo, no te tocó jugar de arranque. Hiciste tu aporte en el segundo tiempo. Maciel, que viene jugando ya estos últimos dos partidos. Quizás por la lesión de algún compañero, pero también aportó lo suyo. De hecho, te dio el centro para el segundo. Es importante también que Boca Unidos tiene un plantel largo y le permite rotar. Por ahí también podés sacar ventaja desde ese punto de vista. Siempre es muy importante que todos los jugadores estén al 100%. No se está notando cuando entra uno de afuera. Es muy parejo nivel. Entonces, al tener tantos partidos seguidos como los que estamos teniendo ahora, es muy importante que todos estén bien. Y bueno, por suerte los chicos están muy comprometidos. Trabajan muy bien durante toda la semana. Y se ve reflejado en la cancha.